...rayados de Monterrey, que se enfrentan en esta semifinal de... ...lo puso en orden, pero gran parte de la clasificación se gesta. Se entiende lo de Willardita, ya nos informaba Vladimir, para ni siquiera estar con el equipo. ¡Claro! De repente no salen como quisiéramos, pero hemos dicho... ...si Gerardo Arteaga, medio campo de Luis Romo y el Corcho Rodríguez nos vuelan... ...la importancia de la portería de Kevin Mier en su primera... ...gente, porque en los momentos importantes también no han salido las cosas como él quisiera. Aquí el balón que tiene Vegas, atrás. Tigres hablábamos de cinco convocados, esa prelista. De 31, fuerte choque aquí, durísimo. Entre... ...de la derecha y es de lo que se queja justamente. De hecho no hubo. Pero es que encuentra congruencia. Si volteamos a ver las bancas, no se ven los 11. Si volteamos a ver las bancas, compañeros... Caramba, son siete... ...y Antuna que no es nueve y Rotondi que no son nueves han sido los referentes del equipo. En Colombia que no lo haya convocado Néstor Lorenzo. Aquí viene la pelota con Estefan Medina. Medina, ¿por dónde? No puede pasar a Rotondi y después la barrida de Alexis Gutiérrez. La zona defensiva de Monterrey. Sí, me gusta lo que... Farabelli, buena proyección para Uriel y... Pues Sepúlveda con este disparo, pero sigue Cruz Azul. Canales, tiene espacio Sergio. Arranca Maxi por el centro, también va a ver Terame. Precha, llega Romo, por izquierda Gallardo. El balón con Jesús, aquí está el Tabasque y Codelaria. Lo marca Huescas. Viene Gallardo con este disparo. El árbitro dice... Pero desde la presión, ¿no? También lo vemos diferente para él. No sale la pelota, no hay falta. La tiene Alexis, fue ahí, le dio duro a Medina. Pero Cruz Azul sigue aquí. Mesa, después de la fuerte barrida de Carlos Salcedo, que fue a la pelota completamente, Vladimir. Recorta Romo. Aquí está Entuna. Se metió afuera de lugar, por eso no le dio la pelota. Ya se salió Lolo, que mete centro al área. Alexis, vamos a ver, se quiere dar la vuelta. Atacó para Rotondi, le cayó a la chueca, pero le pega al fondo. ¡Oh! ¡De la máquina! ¡Alexis se apoya atrás! Chueca con la derecha, Rotondi. 1-0, Cruz Azul. Y a pesar de alejarlo, ¿no? Desde la posición del área, donde ha sido extremadamente peligroso Rodo Rotondi. Aquí tiene esa capacidad también de aparecer en el momento importante y lo de Alexis Gutiérrez. Espalda porque lo ve, porque le deja un balón en condiciones para remate de prima. Estante en el tema táctico para poder encontrar este cerrojo, abrir este cerrojo del equipo. Sí, gran mérito de Cruz Azul y el planteamiento. Aquí Rotondi otra vez. Salida con pierna izquierda, espectacular. La verdad, una barrida fuerte, pareciera que fue a la pelota, pero fuerte al final. El conjunto Reggio Montano, cuidado. Está en el intento de Vázquez, quedó para Brando, que le puede pegar. No, Monterrey, lo decíamos en el partido contra Tigres, ¿no? Pareciera que en el medio tiempo un jal... Los compañeros, los jugadores, ¿no? Algo cansados, pero bien concentrados. Y eso es lo más importante. Veremos Monterrey, logra abrir el cerrojo. Que Milace Corona le puede pegar, Tecatito toca... Los canales se anima, se salva el equipo. Un ilícito otra vez para el colombiano, puede sacar el centro, lo hace. La pelota queda ahí para Corizo. Defendiendo bien una y otra.